Cuando andaba por el mundo solitario, no hubo nadie que me pudiera consolar, no hubo padres, hermanos, ni parientes, tan solo Cristo me pudo consolar. Cuando andaba por el mundo solitario, no hubo nadie que me pudiera consolar, como padres, hermanos, ni parientes, tan solo Cristo me pudo consolar. Más allá del universo, hay un sol maravilloso. Más allá del universo, hay un sol maravilloso. Es el sol de justicia, es también mi Jesús. Hay esperanza para los que mueren en Cristo Jesús. Ahora creo que hay un paraíso, más allá de las estrellas, más allá del cielo azul. Donde todos aquellos que han sufrido y que han llorado, vida eterna tendrá. Y ahora creo que hay un paraíso, más allá de las estrellas, más allá del cielo azul. Donde todos aquellos que han sufrido y que han llorado, vida eterna tendrá. Más allá del universo, hay un sol maravilloso. Más allá del universo, hay un sol maravilloso. Es el sol de justicia, es también mi Jesús. Más allá del universo, hay un sol maravilloso. Más allá del universo, hay un sol maravilloso. Es el sol maravilloso. Es el sol de justicia, es también mi Jesús. Más allá del universo, hay un sol maravilloso. Es el sol maravilloso. Es el sol maravilloso. Es el sol de justicia, es también mi Jesús. Es también mi Jesús. Es también mi Jesús. Gracias por ver el video.